Ya si, Maradiaga, con esto nacimos, a esto la semilla, a la Psycho Connection, Psycho Town, viene, la voz solida. Con esto nací, lo traigo en las venas, fluyendo por mi sangre, escupiendo temas, que la muerte no se pare, siempre fue mi lema. Unido con el rap, matando mis penas, nací, crecí, rolas, escribí, desde el principio persistí, en el sí me convertí, y no me he extinguido como algunos ya pensaban. La vida se encarga de hacer fuerte mis pisadas, una gracia para hacerlo al comienzo de los noventa, nací con un llamado y lo mío no está en venta. Yo no estoy buscando fama, panánico, sabana, la semilla que yo siembro, mi hijo segará mañana, y por eso hoy me esmero, pa' marcar la diferencia. Si a tratar de ser real en este mundo de apariencia, donde hay mucho prototipo por ahí, hablando lata, aficionados, quieren ser raperos, tratan. el paso y me bendijo con las frases, el rap son sus bases, sin neatas, sin fraxes, vienen desde el vientre y se grabarán en maxis, son waxis, ya llego lo que es real, es toni maldición presto y no hay pretexto en esto, seguir dando texto al resto y ser honesto puesto el ingenio y manifiesto por esto, soy notable un emece, neuronas van en trance y no hay balance, que alcance el constante avance de mi sala, no hay réplicas a escala prototipo no me igualas, no hay fórmulas ni hormas, que descifren esta forma de estilo sin norma esto, esto, con esto se nace, esto no se, esto no se hace, esto no se hace, con esto se nace esto, con esto se nace, esto no se, esto no se hace, esto no se hace, con esto se nace esto es HD, es junto a los Maradiaga, la especie en extinción nuevamente se propaga, con los ritmos desafiantes, el estilo exquisito, cuando en esto se nace sonamos los favoritos mezclando rimas, gastando todos los grafitos, desde el vientre de mi madre rimando hasta los gritos haciendo música, con versatilidad, con estilo y esencia, DJ Frost en el beat, marcando su presencia así es como nacimos, y en esto es que crecimos, rayando las libretas, exponiéndole en maquetas saturando tus sentidos alrededor del planeta, Honduras se respeta y con puro catracho, con esta te despacho, escúchalo muchacho no estaba en tus planes de escuchar a estos manes, desde el cerro de plata se juntaron tres titanes esto, con esto se nace, esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace, con esto se nace este frustration es una habitación saludo 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 Gracias por ver el video